Porque todo esto llegamos a los mundiales, a las friegas de los mundiales, los programas, los realities, que les fue muy bien, hazme reírse, fue increíble, siento que ahí como que se catapultó mucho tu personaje, bueno, hacían muchas cosas, pero tú y Ariel, Ariel Miramontes, muchas cosas, un gran equipo que hicieron, muy creativo, yo también a Ariel lo quiero mucho, lo aprecio muchísimo, a todo el equipo, porque todos son muy buenos, al macaco, qué cosa. No sabes cómo nos divertimos en los mundiales, cuando hemos viajado, hemos pasado momentos muy tensos, porque pues el trabajo es de mucha tensión, pero también hemos disfrutado muchísimo, muchísimo, los extraño mucho. ¿Te hiciste muy amiga de Ariel? Siempre fuimos buenos compañeros, fuimos amigos, sí, yo de quedarme en su casa, etcétera, si llegamos así a tener esa amistad antes de tener a los hijos y antes de que cada quien agarrara su camino. Ahora nos vemos muy poco, muy poco, pero me lo encontré apenas hace una semana, ¿verdad? Y fue una coincidencia muy bonita porque estábamos a punto de estrenar Saturnina y la muerte y entonces vengo caminando por Televisa y les digo, miren, aquí hay clavitos, hay que recogerlos porque Ariel me dijo que antes de un estreno, si te encuentras clavitos es de buena suerte. Entonces los venía yo guardando así y de pronto así levanto la vista y me encuentro a Ariel. Y entonces nos dimos un gran abrazo y le dije, Ariel, mira, sé que estás ahorita con tu obra, toma. Y ya se quedó viendo y me dijo, ah, sí, yo te dije esto, ¿verdad? Se lo había dicho Luis de Tavira. Y pues fue muy bonito encontrarnos. Claro, encontrarse. Tal vez no nos vemos mucho, ya no convivimos así. Yo hace mucho que no veo a sus hijos, pero me da mucho gusto los logros que tiene porque se los merece. O sea, yo cuando conocí a Ariel dije, tú tienes que llegar muy alto porque eres una estrella. Y me da mucho gusto ver cómo está Ariel, en qué momento está. Yo creo que ustedes hicieron un gran equipo, sí, y los dos son muy, muy, muy talentosos. Cuando lanzan María de todos los ángeles y se hace todo el equipo y Rosa Aurora, bueno, Almacero, el chino, por supuesto. Qué increíble equipo. ¿Fue fácil levantar el proyecto o no? Fue facilísimo. Fue muy bonito. Todo fluyó porque ya llevábamos, sobre todo Ariel y yo, trabajando muchos años. ¿Con los dos personajes? Ajá, sí. Bueno, con los tres. María de todos los ángeles, Albertano y Doña Lucha. Sí, él ya trabajaba en mi show. Muchos años trabajó en mi show. Luego yo me fui a la India y yo le dejé el changarro, pues digamos, las pelucas de escenografía, etcétera. Y entonces él pudo foguear también su espectáculo junto con el macaco, con José Luis. Y luego, cuando nos volvimos a encontrar, hacemos María de todos los ángeles, teníamos ya mucho camino andado. Sí, por eso también salió así tan bien, tan fácil. Oye, y cuando sale y ponen la primera temporada de María de todos los ángeles, y salen los primeros capítulos, los primeros episodios, ¿no te quedaste, no se quedaron impresionados con el éxito? Porque fue una locura. O sea, yo me acuerdo que todo el mundo estaba feliz. ¿Sabes qué sucedió? Que no lo pudimos dimensionar ni disfrutar como hubiéramos querido, pero por una razón. Estábamos angustiados escribiendo el sketch que íbamos a presentar en Hazme Reír y estábamos así en un restaurante. Entonces decimos esto y hacemos esto. Porque era la competencia y mucho nervio y de pronto oímos María de todos los ángeles. Miren, miren, ya el programa. ¡Ay, qué padre! ¡Ay, qué padre! Sí, sí, sí. Y así, ¡ay, qué padre! Y nosotros teniendo que hacer la tarea de... Porque si no, perdíamos. Teníamos que aplicarnos a eso. Oye, y termina la primera temporada. Es un éxito. Como dicen ustedes, con demasiada chamba simultánea por todos lados y luego se hace la segunda. ¿Pero se hace pegadita o no? No. Ahí fue cuando pasó todo el tiempo. Pasaron muchos años porque hicimos la primera temporada y creo que se quedó dos o cuatro años enlatada, ¿no? Dos años enlatada. ¿Por qué no la sacaban? No sé. No tengo la menor idea, pero no la sacaba Televisa. Entonces fue cuando nosotros hacemos Hazme Reír, cuando nos vamos a China, etcétera. Y entonces de pronto cuando sale María de todos los ángeles, de pronto tiene cosas como de Doña Bonita y entonces la gente dice, ¿pero cómo? Este... Era por eso. Hace rato me platicabas cómo nació el personaje como tal, pero sí hubo un momento donde decían que si los derechos, que si no los derechos de los personajes, sí hubo una discusión de los derechos, sí hubo una pelea. No una pelea, pero bueno, no sé. ¿Qué hubo? Sí, sí hubo. Lo que pasa es que te platiqué hace ratito. Yo hice el personaje de Albertano en los años 90, más o menos, fue creado como novio de María de todos los ángeles. María lo mencionaba y estaba basado en este personaje esposo de Emilia. Y después, cuando conozco a Ariel, él empieza a ser el personaje de Albertano, que era novio de María de todos los ángeles. Le pongo la peluca esta, nada más que era una peluca un poquito más alborotada, la camisa del gallo, etcétera. Y él empieza a meter de su cosecha. Y entonces yo le prometí regalarle el personaje a Ariel. Pero, como siempre hemos trabajado con mucha atención como es Hazme Reír y los mundiales, Ariel y yo siempre en los mundiales nos poníamos muy tensos o en Hazme Reír. Y peleábamos. Y una de ellas peleamos. Y me dijo, cara de chancla, cara de chancla. No me dijo cara de chancla, pero así nos peleamos, discutimos. Y ya no te voy a dar el personaje. Y nos peleamos así. Pero luego yo dije, yo se lo prometí ya. Se nos bajó el coraje. Y pues cumplí lo que le había yo prometido. ¿Cuánto tiempo estuvieron distanciados? Pues, la verdad no me acuerdo, pero ha de haber sido semanas o meses. Ah, ok. Entonces tampoco fue tanto, tanto, tanto tiempo. No, 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 no. Y los demás personajes. Lo que pasa es que surge esa discusión y nos distanciamos. Pero luego incluso decidimos ya hacer María de todos los ángeles. Pero la gente se quedó como si hubiera sido el pleito de Chespirito y la chilindrina. No, después hicimos María de todos los ángeles. Debe ser la segunda temporada. Después hicimos, este, ya no volvimos a hacer tercera temporada. Pero porque también otra cosa que se debe de entender. Él quería hacer carrera. Él, él como Ariel Miramontes. Entonces, este, y es muy válido con su natural tristeza de que pues ya no eres parte de mi, de mi show, ¿no? Pero con esa natural tristeza, pero pues nada más. Cada vez que coincidimos en un evento grande, como los premios, también novelas, o como este, o cualquier otra cosa grande, nos juntan y ahí trabajamos juntos. Y es muy bonito encontrarnos. Pero él ha decidido hacer su carrera más en teatro, por ejemplo, ahora con, con su espectáculo. Y yo decidí hacer más cine. Entonces la gente lo asocia muchas veces con que, que aunque es un pleito como el de Chespirito. Y no, no, no es así. Sí, no fue así. Como dices tú, ahora que me platicas o que nos platicas. Si no, fueron unos meses de pleito, se enojaron, tal, luego ya todo quedó bien. Luego regresaron a hacer la segunda temporada. Y siempre me parece que es muy normal que cuando hay gente con tanto talento, como son, pues todos, porque en realidad todos tienen muchísimo talento. Y en ese caso ustedes dos, pues que uno quiera hacer su personaje por un lado. Y es muy válido. Pues claro, porque quieres crecer. Todos, todos queremos crecer y hacer nuestra carrera. Y si no, como él me lo dijo, si no voy a seguir a tu sombra, a la sombra de tu éxito. Y tiene toda, tenía toda la razón. Sí, digo, y yo lo entiendo perfecto. A mí me pasó con Adal, ¿no? Claro. O sea, de repente era tanto tiempo de otro rollo, tanto tiempo de tal, cuando una persona es siendo el protagonista, pues porque así fue en un principio, porque así funcionó. Y de repente, pues se entiende muy bien que ambos, es como, oye, ahora quiero hacer yo mi propio programa. Sí, claro. Pues es como completamente normal. Normal. Porque ya no hubo tercera temporada, ya no, ya no se prestó en Televisa. No solamente, sí, realmente Televisa no, no, pues no, no ha logrado entre que juntarnos a Ariel, a Mitt, cada quien, Almacero creo que en esa época ya estaba en, no sé si era Alma o quien ya estaba como en. En Sabadaso, posiblemente. En otro, en otra televisora, creo que era Alma o no, me acuerdo. Y el chino ya estaba viviendo en Monterrey, Benxeng ya vivía en Monterrey. Entonces, como que nos desbalagamos mucho y yo estaba, la verdad, con el interés de hacer cine. Claro. Y, y bueno, pues todo esto es muy natural, que cada quien quiera agarrar carrera, pero yo no descarto un día juntarnos para hacer o tercera temporada, ya sea en televisión o hacer una película, algo. Y siempre se los he platicado y ellos están encantados de. Eso sí existía, existía la posibilidad. Sí, claro. Es que yo me imaginaba, además de la tercera temporada o tal, me imaginaba verlos en teatro, o sea, en vivo. O sea, en verlos en vivo. Eso es más difícil porque Ariel tiene su espectáculo, porque yo tengo el mío, porque ya hay otros intereses en la vida. Es más, yo ya a veces no hago tanto el de comedia mío por estar haciendo el de Saturnina y la muerte, este, que quiero hacer ahorita. Entonces, tienes un poquito que desmarcarte del personaje fuerte que es Doña Lucha, porque si no, me quedo toda la vida siendo Doña Lucha. Y Doña Lucha lo tiene que entender, así como yo entendí que Ariel tenía que agarrar su camino, Doña Lucha tiene que entender que yo también quiero hacer otras cosas, pero cada quien tiene su carrera. Eso te iba a preguntar, si en algún momento te peleaste con Doña Lucha, decir, híjoles, ya todo el mundo me llama para Doña Lucha, todo el mundo me quiere entrevistar como Doña Lucha. O sea, como que dices, no, no basta, porque entonces, ¿dónde está Mara? Pues tanto como pelearnos, no, porque yo quiero mucho a Doña Lucha. Es el personaje que más me gusta y el que más, el que se va a ir conmigo a la tumba. Pero, pero sí pactamos que puedo hacer otras cosas, pero yo no me voy a olvidar nunca de Doña Lucha.